En el Banco Nacional queremos simplificar tu vida y con nuestra banca en línea podremos estar juntos desde donde sea. Abrí un Certificado de Depósito a Plazo, CDP. En el menú superior hace clic en Inversiones. En la sección Aperturas, selecciona la opción Certificados de Depósito a Plazo, CDP. Completá los datos solicitados. Para consultar las tasas, podés ver la opción de Verifique las tasas de interés vigentes. Con esa información, ya podés escoger plazo, moneda en que deseas realizar la inversión, monto, forma y frecuencia de pago de intereses y las cuentas para débito y crédito. Presiona Continuar para completar tu transacción. Valida los datos y hace clic en Procesar. Con banca en línea, todo es más simple y más cómodo. Banco Nacional. Juntos somos progreso.